La noche del 13 de enero, el GAT Municipal de Catamayo hizo la entrega de la regeneración de una cancha deportiva a los ciudadanos del sector Los Almendros. A este acto asistió la alcaldesa del Cantón, Janet Guerrero Luzuriaga, vicealcalde Osvaldo Sely, concejales Nora Arias, Mónica Vega, Guillermo Romero y presidenta del sector María y Maicela. Por su parte, Janet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa del Cantón, en su intervención se refirió a las diferentes obras que se vienen realizando en todo Catamayo. Y en caso particular, manifestó que en el presupuesto de este 2016 será considerado un rubro para el asfaltado de las calles del sector Los Almendros. Hacemos la entrega formal a ustedes, oradores del sector de esta cancha, del graderío Iluminación Mini Cubierta. Esperemos y esperamos que cuiden jóvenes, tienen aquí un espacio donde puedan hacer deporte. Y muchísimas gracias a ustedes por estar presentes en esta noche. Asimismo, Diana Bustamante, moradora del sector Los Almendros, entregó un presente en virtud a la gratitud y agradecimiento. Es por eso, señora alcaldesa, que en esta noche quiero hacer entrega de este presente a nombre de todos quienes hacemos el sector Los Almendros. En este presente va envuelto nuestra gratitud a su gestión, a su persona, a todos sus colaboradores, por preocuparse por nuestros niños, nuestra juventud, que ya necesitaban un espacio digno como este, un espacio bonito como este para disipar, compartir y hacer deporte. Eternamente agradecidos y que este sea el inicio de muchas obras que nos faltan y que usted ya tiene conocimiento. Seguidamente, el concejal Guillermo Romero hizo un brindis de una copa de champán. Nuestros amigos antepasados decían que era una bendición que llueva. Si es que empezamos a inaugurar este tipo de obras, que no escampe nunca, que siga así por el desarrollo, por el progreso del Cantón Catamayo. Luego, se realizó el corte de la cinta inaugural, lo cual representa la entrega de este espacio deportivo a sus moradores.